Entendemos que la creación de una marca personal es la que la persona identifica quién eres tú, quiénes son tus valores, cuál es tu estilo de vida y conecto contigo, con esto que me estás contando ahora, con esta energía, con lo que tú quieres conseguir, con lo que quieres trasladar, cómo quieres ayudar es tu marca personal. Sin embargo, luego la marca personal también nos asocian directamente a algo en lo que somos muy buenos, porque es verdad que tú has hablado ahora mismo de habilidades y cada uno nacemos con un set de habilidades, sí o sí. Luego lo que pasa es que dependiendo de qué mentalidad tengas, qué ganas tengas, qué hambre tengas y todo lo que quieras conseguir, te vas añadiendo al set nuevas habilidades, nuevas habilidades. Y en este caso uno puede no enfocarse en nada específico, pero siempre, aunque tú hagas bien muchas cosas, nunca puedes ser alto, guapo, rubio, Ferrari, ¿no? En todo, 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 todo no somos siempre buenos porque hay algo en lo que somos muy, muy buenos y otras cosas que trabajando mucho, somos un 6, un 7, que ya está bien, y por ejemplo siempre se me ha dado muy bien pues desarrollar, crecer y vender, sin embargo administrar pues se me ha dado menos bien, he tenido que aprender a hacer un 6, un 7, para que sea correcto, no quiero ser un 10, me da mucha pereza en este caso, a mí esa parte, no quiero ser ahí, pero bueno, sé que es una parte impurada trabajar. Sin embargo, cuando hablamos de marca personal, también hablamos de que se te une a algo especial, a un área de genialidad, algo en lo que tú intuitivamente eres bueno o buena en este caso, ¿no? Entonces, hemos hablado antes que es importante entender que también para crear esa marca personal te tienes que especializar, que también eso te ayuda a crear más valor, a dar más precio, a organizarte de otra forma, y es algo que tú has trabajado y que justamente, si alguien piensa en ti ahora, en algo, pues te relaciona con una especialidad, ¿no? Sí, es cierto, es importante especializarte en algo, pero ha sido muy bueno el ejemplo que has puesto, ¿no? Porque has dicho, claro, todos venimos con un set, ¿no?, de habilidades, también venimos con un set de dones que todos los tenemos, lo que ni siquiera lo sabemos. ¿Qué pasa? ¿No lo sabemos por qué? Porque nos van diciendo de pequeño todo lo que es perfecto, que es lo que tú has dicho, rubio, alto con un Ferrari. Para ti o para la sociedad, por el estándar que nos han marcado, eso es lo perfecto. No, 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 para mí, por ejemplo, no sería lo perfecto, un rubio alto con un Ferrari, no por nada, va con las personas, se me dicen que es un tío como Mazata, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que nos dicen que lo perfecto es eso, entonces ya empezamos, crecemos con la creencia de que lo perfecto es eso, y lo que yo tengo no lo es, o es un seis, ni siquiera sabemos si es un seis. Nos ha enseñado a poner las etiquetas de pequeñitos, eso es un seis, eso es un cinco, eso es un nueve. Todos somos un diez, tío, todos somos Ferraris, lo que quizás tú te crees que eres un panda. Y entonces vas con un Ferrari, con la primera marcha, con la segunda marcha, y no le das gas porque crees que eres un panda y vas a gripar, pero es un Ferrari. Lo que no sabes ni siquiera las características como coche que tienes. Y yo creo que, o entraría más en profundidad ahí, todos podemos especializarnos y lo que vemos en otras personas podemos hacerlo. Claro que la especialidad es súper importante en una marca personal, porque yo voy a decirte ahora que soy maquilladora también, que estuve en la peluquería y yo nunca vendía los cambios de look, nunca vendía que hacía muchos tratamientos de creatina, de hecho yo hago recogidos, pero lo que más hago es marketing, mentalidad, porque es lo que estoy vendiendo constantemente. Te gusta, te gusta, lo vives y te gusta. Y no muestro tanto, que es lo que yo muestro, la especialidad, los recogidos, porque es mi negocio ahí, y porque mi producto está ahí. Claro, sin embargo, lo que estábamos hablando, que tú, por ejemplo, estás un día haciendo la técnica de recogidos, sin embargo, estás cuatro o cinco días creando el servicio, creando el proceso, intentando garantizar al máximo el resultado, el proceso de inventa. Y de atender a mi cliente, atenderlos. Lo que tú decías, la especialidad, qué importante es. Claro, a veces queremos ser buenos en todo. Es como, yo quiero ser buena en barbería, quiero ser buena haciendo maquillaje, quiero ser buena haciendo un recogido, quiero ser buena con el secador de mano y con la plancha también. Quiero ser buena en todo. Pero hay que ir enfocándote poco a poco en diferentes etapas. Yo soy partidaria de, coge aquello que hagas más desde el amor, que te guste más, porque vas a ser más feliz haciendo eso. Y hazte muy buena en eso. Digo muy buena, siempre tengo una manera de hablar en el femenino, y es verdad que estás ahí, pero es ahí. Me ayuda. Vale. Entonces, coge aquello en lo que realmente te vibre, te nazca y seas feliz haciéndolo, y prácticalo mucho, y fórmate con el mejor, y luego trabaja una marca como tal. Pero siempre de qué me gusta a mí, en qué me encanta hacer. Y a partir de ahí, especialízate, porque vas a ser muy bueno haciendo eso que te gusta, y te va a ir muy bien, porque vas a tener un mayor resultado para tu cliente, y obviamente eso luego se devuelve con qué. Al fin y al cabo, con autoridad, con posicionamiento. Si tú estás posicionado como marca, obviamente vas a facturar más, pero porque también habrás tenido que hacer unos trabajitos que sin querer también te valoras más. Total, al final la facturación es una consecuencia de un trabajo hecho por detrás brutal. Primero, de dar un súper servicio al cliente e intentar garantizar al máximo el resultado. Yo creo que todas las personas, las peluqueras que están en su negocio, quieren garantizar que el corte quede perfecto, que el color quede súper bien, que el recogido quede perfecto. Tú en la formación y en lo que tú haces, quieres garantizar que luego, de forma sencilla y útil, lo trasladen a su negocio y les haga crecer. Que las ideas que tienes en la cabeza de cómo no limitarte y que no haces con un 10 y que eres un Ferrari, se lo crean desde el principio. No, pero es que está muy interesante. Esto yo nunca lo he dicho, obviamente, porque ahora no, pero es que es lo que yo creo, lo que yo siento. Bueno, está muy guay, porque fíjate, lo has contado del final para adelante. Porque necesitaba ahí todo lo que me habías dicho, ordenaba contestar y de manera rápida, porque sé que esto es Instagram, entonces era como decir como... Pero ha estado súper bien, porque siempre hablamos del cómo puedes llegar, digamos, vamos a ser un 10 en general y sin embargo lo has trasladado al contrario y me ha parecido muy interesante porque dices, oye, tú naces con el 10. Tú sabes que yo explico una cosa, que yo soy una persona muy confiada, muy, muy confiada. No digo confianza de autoconfianza, que también, pero fuera de mi seguridad y mi autoconfianza, soy una persona que confía enseguida en las personas y no me gusta no confiar. Me encanta confiar y hay gente que me dice, una mujer me dice, es que tú confías enseguida y enseguida ofreces negociar a cualquiera. Y digo, ¿ya? Digo, es que yo siento que... Me pasa igual. Yo digo, es que si yo siento que si realmente luego no acabo haciéndolo, pierde la otra persona. Digo, yo no pierdo. Yo no siento nunca que pierda. Entonces, esto es lo mismo que tú acabas de decir. Yo te doy toda la confianza y luego se lo puedes perder. Porque yo te he dado toda. Pues esto es lo mismo. La vida te da un 10. Tú has dicho, oye, la vida te da un 10 y solo puedes ir perdiendo puntos si no te dan las oportunidades necesarias. Me ha molado mucho. Me ha molado mucho. Sí, a ver, a veces no te das la soporte. No las tienes o circunstancias. Está claro que pasa. Sin querer, nuestros padres con todo el amor del mundo, pues, o las odiades. Nena, en la mesa no. Cállate. No digas lo que piensas. Calladita. Es que calladita estás mejor. Es que no hagas el ridículo que la gente te escuche. Entonces, ¿cómo te vas a enfrentar a una cámara a decir lo que sientes si te han dicho siempre que eso, que no digas tonterías? ¿O cómo vas a ser creativa si en el colegio te han obligado a hacer todos lo mismo con el mismo color? Es imposible. Tú sabes que esto es curioso también de pensar porque hay mucho contenido detrás de todo esto. Quiere decir, las personas, está demostrado que el cerebro puede aprender hasta el año que te mueras. Quiere decir, hay gente que dice, tú aprendes de pequeño una serie de cosas y es cuando más aprendes. Es verdad que el cerebro es más plástico en esos momentos, sin embargo, está demostrado que una persona, da igual que tenga 50, 60, 70, 80, que aprende exactamente igual. ¿Sabes lo único que condiciona el aprendizaje y que da miedo a las personas a largo plazo y lo que tienes de pequeño que no tienes de mayor? Lo único que tienes es que cuando sociabilizas tu miedo social a cagarla, ejemplo, si yo soy un niño y voy corriendo y te lo voy a pegar al balón, no le doy, me caigo, el niño no tiene ninguna vergüenza y realmente vuelve y sigue y vuelve a aprender. El adulto no tiene ninguna creencia. El adulto tiene esa conciencia de, voy a ir para allá, me voy a caer, ostras, no lo hago. Y entonces ya te va condicionando, pero puedes reaprender todas las veces que quieras. Claro. Así que me ha molado mucho el empezar atrás. Naces con un 10 y luego tú date la oportunidad. Nos van poniendo capitas, nos van poniendo, porque no somos nosotros, nosotros de pequeñitos no elegimos, oye, que yo de grande quiero tener una apuesta y más sana, quiero tratarme con amor y que me dé igual lo que piensan de mí, quiero que mi negocio vaya bien, porque esto es lo que soy, esto es lo que hay, y no tal. No, no, no podemos elegirlo. Entonces, claro, no hacen con todo el amor del mundo, pero sin querer nos limitan y nos ponen un tope que luego, claro, tenemos que hacer de mayores un trabajo para realmente creernos y conocernos de lo que ya somos. Conectarnos otra vez con nosotros, ¿no? Entonces, claro, nos han desconectado, no es que nosotros hubiésemos querido hacerlo, pero sí que estamos, estamos en el camino. Sí, sí, total. Además, contra más vas avanzando, más trabajo interno haces, ¿verdad? Como persona. Claro. Esto conecta mucho con el último punto que hemos visto, que es cuando tú no tienes la autoestima suficiente, cuando no entregas el, o no piensas que estás entregando lo barato que entregas, porque cuando empezamos todos nos pasa todo lo mismo en el inicio de crear el negocio, que es, quieres crear la mejor formación, el mejor servicio, el mejor resultado y a un precio imbatible porque quieres que todo el mundo te compre. Entonces, empiezas como, quiero ser bueno, bonito, barato, super resultado. Lo que va pasando poco a poco es que dices, jorín, si es que hago un trabajón que no veas. Mucha gente entiende el trabajo como las horas que está entregando, pero realmente no es las horas que entregas, sino el valor que acabas entregando. Entonces, una persona que se valora entiende que como va entregando valor y va entregando resultados, a mí cuando la gente habla de calidad, dice, oye, ¿tú qué haces? Y me dice, no, no, aquí no te lo damos mucha calidad. ¿Y qué es la calidad? Claro, ¿qué es para ti la calidad? Entonces, yo relaciono calidad con resultado. O sea, yo tengo súper relacionado calidad-resultado, porque para mí no puedes decir que das calidad, pero que luego el resultado de tu recogido, de tu corte, de tu servicio, de tu venta, de lo que sea, no da un resultado. Y que la calidad para cada persona será una cosa diferente. No, claro, pero bueno. O un resultado, porque para mí un resultado de un recogido puede estar medio bien. Yo cuando empecé recogidos están muy bien, ya los veo, digo, ¿y tú hija de Dios te ibas a hacer una novia súper orgullosa con estos recogidos? Y ahora lo veo, entonces, la calidad está un poco guay, pero...